Si te llevas los recuerdos de los momentos vividos De los que ambos conocemos los más mínimos latidos Verás que nunca tuviste causal de leve tormento Pues hubo entre los dos solo pleno complemento Si desgarras estos cuervos y escudriñas lo profundo Con microscopios lanzados de esferas especiales Encontrarás sorprendida en impensables anales Lo que te es imposible ubicar en este mundo Si descubrir los preceptos que tal oasis forjaron Intentas en recorridos lo que otros abandonaron Tendrán sonrisas nutridas de nostalgia que dejaron Estadios que muchas veces inconscientes desfilaron Verás por fin ya calmada en clara radiografía Los avatares y dichas que ignoraste impacientes En cristales transparentes que hacen la travesía Transcurrir iluminada por rayos del sol naciente Colminarás pues entonces este mágico camino Que de lleno satisface al más audaz peregrino Concretando ideales que son por todos ansiados Por conducirles a verse En planos no imaginados En planos no imaginados En planos no imaginados Gracias por ver el video.